La ciudad de México es una urbe multifacética que presume diversas caras, tanto sus partes históricas como las modernas contrastan con las colonias populares de la zona conurbada, conformando un amplio mosaico de opciones, algunas espectaculares y otras quizás no tanto, al igual que ocurre con cualquier metrópoli de gran calado, pero quizás sus dimensiones monumentales son las que primero impresionan al viajero, en especial aquel que llega por vía aérea, convirtiéndose en testigo de una mancha urbana que parece nunca terminar. La combinación de centenares, si no es que miles de construcciones, muchas de ellas que mantienen la horizontalidad de la ciudad, con otras que ya aspiran a llegar al cielo, su amplia y complicada red vial, su contraste de parques y bosques contra el dominio del concreto, conforman un caos en el que viven millones de almas que de manera extraña funciona y parece mantenerse en orden y equilibrio. Sin embargo, esa estructura urbana fue alterada por un fenómeno natural que, en septiembre de 1985, atacó por tierra desde el subsuelo y cuyos efectos fueron más apreciables desde el aire. El viajero de esos días se dio cuenta desde las alturas de la real intensidad de aquel sismo que puso de rodillas a la capital de México. El siguiente video es una pequeña muestra de algunos de los daños provocados por el terremoto, vistos desde arriba. Te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like, compartas el video y actives la campana de notificaciones para que recibas el aviso de cuando suba nuevos videos. Este es el aspecto que presenta la ciudad de México. En realidad, los daños no fueron muchos en cantidad, pero sí muy cuantiosos. Cayeron grandes en vicios y también cayeron humildes vecindades en las que se registraron menos desgracias, menos desgracias personales, sobre todo debido a que por tratarse de construcciones de un solo piso, la gente pudo escapar a tiempo. Por donde quiera que vamos pasando, encontramos ruinas. Gracias. 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 Gracias.